Bueno, y vamos a hablar otro tema, se va a inaugurar próximamente una tecnicatura en material rodante en Jacobás y en realidad la semana próxima comienzan las inscripciones, una nueva opción para los estudiantes de aquella zona. Nosotros estamos obligados a preparar, a poner a disposición nuevas carreras para preparar profesionalmente a los jóvenes. Y en este caso, en algo que realmente yo creo que va a seguir contribuyendo al desarrollo como lo es el forrocarril. La carrera esta que proponemos, que al final terminó definiéndose así, es que tanto en la provincia de Chubut como en Río Negro se inicie con una tecnicatura superior en material rodante y que de acuerdo a la matrícula que esa tecnicatura termine los dos años que tiene de preparación, la Universidad Tecnológica Nacional, o sea la UTN, va a estar abriendo carreras para continuar esta preparación como ingeniería, bueno la carrera se va a llamar ingeniería en ferrocarriles. Para mí esto es un hecho histórico porque el último ingeniero en ferrocarriles que pasó por nuestra localidad fue Don Guido Jacobási hace 100 años. Después nunca más hubo un profesional de esas características que pueda realmente acompañar y ustedes ven cómo se diseñó, cómo se construyó nuestro ferrocarril de la mano de este ingeniero que pasaron 100 años y tenemos las vías como están y tenemos los puentes como están y tenemos las alcantarillas y demás. Como así también vamos a hacer un convenio con Tren Patagónico porque hemos involucrado por supuesto a la empresa en este sentido y le vamos a solicitar hacer un convenio para poder utilizar también las instalaciones de la escuela ferroviaria, esta escuela que se abrió hace aproximadamente dos años. Estábamos planificando el año lectivo, tengamos muchos inscriptos para que realmente se vea esta tecnicatura en material rodante como una alternativa para recuperar el material ferroviario que tenemos y que está ligado a un montón de cosas. Hay mucha información general sobre ferrocarril y sobre materias como son matemática, química, física, para dar inicio. Aproximadamente creemos que vamos a llegar al mes de mayo y ese módulo introductorio si bien no es obligatorio es sumamente necesario. Nosotros vamos a tener una prescripción a partir de este lunes de en el turno mañana 9 a 12 y en el turno tarde de 16 a 18 o 19 horas. Y allí vamos a dar la información sobre los requisitos que se necesitan, que generalmente el más importante es tener concluido quinto año, pero otra serie de requisitos que se necesitan para iniciar el legajo del estudiante una vez que sea.